Bueno, las encuestas apuntan unos resultados muy abiertos, así que el voto exterior, como decíamos antes, puede ser definitivo. Ha votado poco más del 6% del censo, hablamos de 29.300 personas, de las casi medio millón que residen fuera de nuestro país, muchas en Argentina. Argentina es conocida como la quinta provincia gallega. Aquí más de 166.000 gallegos estaban llamados a las urnas, un número muy superior al registrado en otros países como Cuba y Brasil. La mayoría de los gallegos y descendientes con derecho a voto viven en Buenos Aires. Son cerca de 153.000 y la participación ha rondado el 5%. En esta Embajada de España han registrado más de 7.200 votos por correo y en urnas habilitadas hasta el jueves. Hay que sumar los votos registrados en los cuatro consulados españoles. Ningún candidato ha viajado en campaña argentina, pero tras la supresión del voto rogado, la participación ha aumentado levemente en relación a las últimas elecciones gallegas.